La celebración universal en la Iglesia del Inmaculado Corazón de María. Al día siguiente de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia celebra la fiesta del Inmaculado Corazón de María con la finalidad de manifestar que estos dos corazones son inseparables y que María siempre lleva a Jesús. Esta celebración fue establecida por el Papa Pío XII en el año 1944 para que por medio de la intercesión de María se obtenga la paz entre las naciones, la libertad para la Iglesia, la conversión de los pecadores, el amor a la pureza y la práctica de las virtudes. San Juan Pablo II declaró que esta festividad en honor a la Madre de Dios es obligatoria y no opcional, es decir, que debe realizarse en todo el mundo católico. En el año 1917, nuestra Señora le dijo a Lucía Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y a amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien le abrazare prometo la salvación y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. En otra ocasión le dijo, sacrificaos por todos los pecadores y decid muchas veces y especialmente cuando hagáis un sacrificio. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Muchos años después, cuando Lucía era postulante en el convento de las Doroteas en Pontevedra, España, la Virgen se le aparece con el niño Jesús y mostrándole su corazón rodeado de espinas, le dijo Mira, hija mía, mi corazón, cercado de espinas que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procura consolarme y di que a todos los que durante cinco meses el primer sábado se confiesen, recibieran la Sagrada Comunión recen el Santo Rosario y me hagan compañía durante quince minutos meditando en los misterios del Rosario con el fin de desagraviarme. Les prometo a asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias para su salvación. Los siete dolores de la Virgen María Primer dolor La profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús Virgen María Por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que la espada de dolor atravesaría tu alma por los sufrimientos de Jesús y ya en cierto modo te manifestó que su participación en nuestra redención sería a base de dolor te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes Ave María Gratia plena Dominos tecum Benedictus tuy mulieribus e benedictus frutus ventris tuy Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nuc ec in ora nostri morti Amén Segundo dolor La huida de Egipto con Jesús y José Virgen María Por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos pasando grandes penalidades sobre todo al ser tu hijo tan pequeño a poco tiempo de nacer ya era perseguido de muerte y el que precisamente había venido a traernos vida eterna te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que sepamos huir de las tentaciones del demonio Ave María Gratia plena Dominos tecum Benedictus tuy mulieribus e benedictus frutus ventris tuy Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nuc ec in ora nostri morti Amén Tercer dolor La pérdida de Jesús Virgen María Por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder tu hijo Tres días buscándolo angustiada Pensarías ¿Qué le habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía de tu cuidado y el de San José? Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos Ave María Gratia plena Dominos tecum Benedictus tuy mulieribus e benedictus frutus ventris tuy Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nuc ec in ora nostri morti Amén Cuarto dolor El encuentro de Jesús con la cruz acuesta camino al Calvario Virgen María Por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu hijo cargando con la cruz como cargó con nuestras culpas llevando el instrumento de su propio suplicio de muerte Él que era el creador de la vida aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte y precisamente muerte de cruz después de haber sido azotado como si fuera un malhechor y siendo verdadero rey de reyes coronado de espinas ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírsela a su frente en cambio le dieron lo peor del mundo clavándole las espinas en la frente y aunque le ocasionarían un gran dolor físico aún mayor sería el dolor espiritual por ser una burla y una humillación tan grande sufrió y se humilló hasta lo indecible para levantarnos a nosotros del pecado te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que seamos dignos dignos vasallos de tan gran rey y sepamos ser humildes como él lo fue perdón María por tantas injusticias por tanto pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén quinto dolor la crucifixión y la agonía de Jesús Virgen María por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de tu amadísimo hijo y luego al verlo agonizando en la cruz para darnos vida a nosotros llevó su pasión hasta la muerte y este era el momento cumbre de su pasión tú misma también te sentirías morir de dolor en aquel momento te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo no permitas que jamás muramos por el pecado y haz que podamos recibir los frutos de la redención Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén sexto dolor la lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto Virgen María por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanzada que dieron en el corazón a tu hijo sentirías como si te la hubieran dado en tu propio corazón el corazón divino símbolo del gran amor que Jesús tuvo ya no solamente a ti como madre sino también a nosotros por quienes dio la vida y tú que habías tenido en sus brazos a tu hijo sonriente y lleno de bondad ahora te lo devolvían muerto víctima de la maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que sepamos amar a Jesús como Él nos amó Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén séptimo dolor el entierro de Jesús y la soledad de María Virgen María por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu hijo Él Él que era el creador dueño y Señor de todo el universo era enterrado en tierra llevó su humillación hasta el último momento y aunque tú supieras que al tercer día resucitaría el trance de la muerte era real te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo en todos los siglos siendo la suprema inocencia y la bondad infinita fue torturado y muerto con la muerte más ignominiosa tan caro pagó nuestros pecados tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados y tú madre madre nuestra adoptiva le acompañaste en todos sus sufrimientos y ahora te quedaste sola llena de aflicción te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén